Niños, ¿no es la pelota con la que no quiere jugar? Le gusta que el tío Homero se la lance. Él no es su tío. ¿Entonces sí puedo casarme con Maggie? Deja de preguntar eso. ¿Propiedad de Ned Flanders? Significa que conseguiste esto con Homero. Señor, yo amo a esta perrita, pero tal vez sería más feliz con el vecino. No quiero renunciar a ella si no es para bien. Como siempre, yo interpretaré la falta de una respuesta como señal de tu voluntad. Niños, ahora entiendo que BAS sería más feliz en otro hogar. Así que, ¿se la daremos al B... 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 ¿Se la daremos a un becerro? No, al gordo Homero. Oh, lamento que tuvieran que oír ese pequeño insulto. Los pequeños insultos son como la salsa ligera. Igual queman. Y queremos darte nuestra perrita. Solo dale amor y yo pagaré las vacunas. ¿Vacunas? ¿Qué, viajará a la India? Adiós, BAS. Ay, no. No tolero ver triste a Flanders. O feliz. Más bien, no tolero ver a Flanders. Pero necesitará algo que lo anime cuando esos hijos huyan. ¿Sabes qué, Flanders? Voy a devolvértela. Homero, no seas loco. Mira cómo mueve la cola por ti. ¿Has visto lo que hace por mí? Oh, no, no. Para ella solo soy otro perro. Un perro que ama pero que no podrá tener. Pero solo tiene a un solo Flanders. El hombre que la va a cuidar para siempre. Oh, gracias Homero. Ha sido la tarde de perros más feliz de mi vida. Oh, no.